Es una canción nueva, que forma parte de un trabajo muy nuevo mío. Yo escribo canciones, todos lo saben, canciones que tienen que ver con la pareja, con las emociones, canciones que tienen que ver con el amor. El motor es el maravilloso que nos lleva para adelante. He grabado un disco de boleros, en algún momento iba a caer a grabar boleros. Tenía un puñado de boleros y los grabé, y van en un CD nuevo que se llama Secretos. Esta canción que recién canté se llama ¿Qué estás esperando? Es una canción típica de amor, muy linda. Bueno, voy a cantar otra canción nueva, para que no digan que siempre canto lo mismo. Ya voy a cantar lo otro también. Una canción nueva que tiene que ver con esas historias de pareja, en que siempre dicen que en la pareja hay alguien que ama, el otro que se deja amar, alguien que tiene la culpa, el otro que no tiene la culpa. Es así. Yo escribí una canción nueva, todavía no es conocida acá en Buenos Aires, la canción se llama Y dice que yo tengo la culpa. ¿Qué sé yo? Y dices que yo tengo la culpa, Que por culpa mía, hace mucho tiempo, todos nos comprendemos. Y prefiero callar cuando murmuras, Que yo con los años, fui perdiendo, todo menos el mal genio. Y dices que yo tengo la culpa, Porque no me entrego a ser un juguete de tus sentimientos, Que a cada momento cambia tu horizonte como cambia el viento. Y no me acostumbro a pensar que me hablas, Y me estás mintiendo, Y me estás mintiendo, Y dices que yo tengo la culpa, Y los dos sabemos quién está fallando que nuestra pareja. Y los dos sabemos, quién está fallando que nuestra pareja. Y el que menos ama, el que menos sufre, mucho más se queja. Pero me decía todo, me cuesta entenderlo, Que sigo queriendo. Y dices que yo tengo la culpa, Y sabes que te amo, Que renacería para ser tus labios, Pero jamás podría ser tu esclavo. No me va ese traje, Aprieta las mangas y es corto de largo, Y dices que yo tengo la culpa, Porque no me entrego a ser un juguete de tus sentimientos, Y a cada momento cambia tu horizonte como cambia el viento. Y no me acostumbro, A esta forma loca con que estás viviendo. Y dices que yo tengo la culpa, Y los dos sabemos, Quién está fallando que nuestra pareja. El que menos ama, el que menos sufre, mucho más se queja. Pero pensé a todo, me cuesta entenderlo, Te sigo queriendo. Te sigo queriendo.